Buenas tardes y bienvenidos a Zona Casio, espero que pase el viento y que despeje el polvo que está trayéndose aquí, están en unas reparaciones. Decía un trabajador al otro, le decía, esto no es seguro, le decía, porque, bueno os voy a hablar del futuro de estos podcast, bueno esto no es seguro, le decía un otro, porque tenía miedo, no quería meterse en un edificio y decía, estaba medio derruido y le estaban reparando y decía al otro, mira, eran dos chavales y cuando eres joven, pues se ven las cosas diferentes. Y le decía al otro, mira, tú podrás decir que es seguro o que no, pero este está homologado y es así, y está bien así porque está homologado, así que seguro es. Lo cual me dice, pero es que hay que subirse ahí para, claro tendría vértigo, tendría no sé qué, estaban los muros, básicamente estaba el edificio en esqueleto y estaban los muros totalmente al descubierto, buenos muros, y con las columnas, pero, ah, tiene un nombre, bueno, da igual, y eso decía, decía él que no estaba muy, estaba muy, muy cómodo allí, le decía, mira, a mí se llama, dice, si tienes miedo, pues eso, cada uno es libre, es cosa de cada uno, pero esto, eso no quiere decir que no sea seguro, bueno, la que tiene miedo que no, pero, igual no era tan seguro como el otro decía, por muy homologado en este video. Pues, en fin, esta mañana precisamente discutía, bueno, discutía con un motorista, porque había que en España no, no se puede, no se puede, en España no se puede grabar libremente, o sea, no puedes poner una cámara en tu moto e ir grabando por ahí, que está prohibido, es verdad, está prohibido, y parece que hay una moda de ahora ponerse cámaras en las motos, y además en el casco, que no está homologado, le quitas la homologación al casco, claro, porque el casco se ha homologado con una serie, que lo ha llevado de una determinada manera, de hecho, si no llevas el casco bien puesto, pues te puede multar, y bien ajustado, y claro, si le empiezas a meter una cámara en la mentonera, o por ahí, pues claro, le estás quitando, porque eso si lleva un golpe, puede, el casco no está preparado, ni diseñado para llevar esa cámara en esa posición, o que haya cascos homologados para eso, pues bueno, pero de momento no lo sabe, que yo sepa, y le he dicho, bueno, como vais por ahí, es que, de hecho, la Guardia Civil y la Policía se pueden multar, porque no es legal, pero bueno, hay mucha gente que va a hacer y hace la vista gorda, luego vas con un patinete eléctrico a un kilómetro más por hora, y te multan, pero así son las cosas, me parece increíble, pues eso, os quería hablar del podcast Inciso, los míos habitantes, actuales, ya me conocen en todos los vídeos, pero os quería hablar de los podcast, no sé si es por la temporada que llevo, por el estrés o por qué, pero me he ido dado cuenta, he visto las estadísticas en Libro Bolsillo, y estaba viendo las estadísticas comparándolas con Zona Acasio, y es verdad que en Zona Acasio son mucho mejores las estadísticas que en Libro Bolsillo, pero llevo mucho tiempo haciendo podcast, los ofrecía en Zona Acasio como un plus, como lo mismo que otra gente, lo ofrecía pagando, podcast, pues yo los quería ofrecer gratuitamente a todo el mundo, a quienes quisieran, y lo ofrecía eso, con esa intención en Zona Acasio, en el canal de Zona Acasio, en Telegram, de audición gratuita, es cierto que muchos me decíais, algunos me decíais que había que mejorar el sonido, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, es lo que hay, y eran gratis, por lo menos, pero he visto que la audiencia que se sigue estancando, o sea, para hacer un podcast y que lo oigan unas 30 personas, pues la verdad es que no sé qué decir, pues para eso, o sea, un vídeo puede que tenga 30 visualizaciones, pero si todos los vídeos tuvieran 30 visualizaciones, me plantearía muy mucho el continuar haciéndolos, y bueno, los vídeos tienen 600, 300, 1000, lo cual está bien, no espero tampoco que los podcasts lleguen a esos números, pero, oye, no sé, que unos números más, más generosos, más interesantes, será que hay que ponerlos pagando, no sé, será que para que esto lo escuche la gente, o tenga éxito, hay que ponerlo pagando, si lo pones gratis, pues nadie lo aprecia, nadie lo escucha, hombre, yo os agradezco a los 30 o 30 y pico que los escucháis, de media o más o menos, pero es que son muy poca gente, o sea, es muy poquita, y hacer unos podcasts para subirlos y que los escuche, pues eso, tampoco a tan pocas personas, pues es que no merece la pena ni hacerlo, por eso invierto ese tiempo en otras cosas, y bueno, yo lo lamento, porque es un medio que me gusta mucho, la radio, y los podcasts también, pero, será, no sé, por mi voz, por mi tono, por cómo los hago, por cómo hablo, por cómo me explico, por el viento, por el ruido, por dónde los grabo, por cómo los grabo, o por el motivo que sea, o por la temática, que la relojería igual no es muy atractiva para los podcasts, pero sea como fuera, es, no avanzan, o sea, si por lo menos viese que tenían, tienen, pues, 20, 30 visualizaciones, luego 37, 47, 50, que van subiendo, aunque se queden en torno a los 100, pues, bueno, sería momento para planteárselo, pero, viendo que, eso, que son en torno a los 30, 30 visualizaciones, nada más, y, y en los números de Telegram, pues, por supuesto, muchas menos, pues, he decidido, pues, dejar de hacer el podcast, o sea, me centraré en el blog, me centraré en los vídeos, y a ver hasta dónde llegamos, a los vídeos también, dependerá de cómo avance la cosa, porque si no, invertiré mi tiempo en otras, en otras cuestiones, que, que tampoco es necesario que lo haga allí, a mí me encantaría, y, oye, si veo que puedo ser útil, ahora, que si en lugar de ser útil, pues, modesto, pues, me voy con la música a otra parte, ¿eh?, que tampoco, que tampoco pasa nada, y, y con los podcasts lo mismo, y con el blog lo mismo, con el blog me he dado cuenta que suben bastante las visualizaciones, de hecho, este, este, ayer estaban casi en 3.000, lo cual es, es una pasada, y, y suben bastante, desde que los, desde que los retomamos, están bastante bien los números, hombre, no llegan al número, este, cuando Casio era, era, número uno, la redundancia de cuando Casio tenía relojazos y cortaba el bacalao, precisamente hace poco veía a una chiquilla, y me fijaba en su muñeca, un smartwatch, lloraba, ya, los de Casio están en el capa caída, así que tampoco, de donde no hay, no se puede rascar, eso no, no es mi culpa, ni, ni, tampoco es culpa directamente de Casio, aunque sí que ellos tienen mucho más culpa que yo, porque no sacan los relojes que deberían sacar, vamos, no tienen smartwatch, no tienen nada, pero, también es culpa de la sociedad, en serio, o sea, de las modas, y que Casio ya está de capa caída, pero, pero bueno, yo trataré de, yo trataré de, no se están peleando en las palmas ahí, que no veáis que picotazos, pues trataré de, de ofrecer eso, como siempre lo he ofrecido, y si no, me tocaré otra temática, lo de la literatura, yo conozco gente que sigue en la literatura, los pobres, o bueno, pobres, se la hacen con su buena intención, y lo hacen bastante bien, pero, eh, tienen, tenían mil seguidores, y mil seguidores continúan, y los ven cuatro, y a veces les doy yo un, me gusta, un like, por pena, más que por otra cosa, pero bueno, es que esto no tiene salida, no tiene, la gente quiere entretenimiento, quiere ver curvas, quiere ver, eh, 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 sí, iba a decir, bueno, nada, y, y no, es información, no está dispuesta ni a verla, ni a pagarla, y, por eso están las bibliotecas vacías, y no estarían las bibliotecas llenas, y las salas de fiestas vacías, pero bueno, o si no pagarían justosamente por la entrada a una biblioteca, y no pagarían justosamente por Netflix, ni por las plataformas estas de hipnosis, pero sí que pagan, y pagan con gusto. Así que eso es lo que se lleva y eso es lo que produce beneficios. Yo no estoy buscando que produzca beneficios, obviamente, no voy a estar ahí haciendo el primo, pero sí que por lo menos que la gente le sirva, que la gente lo vea, porque si estoy encima dedicando mi tiempo, mis recursos, porque es mis recursos que son limitados, conocimientos y demás, y energías en eso, y luego nadie lo ve, pues no estoy haciendo nada. Y lo mismo ocurre con los postcards, si nadie los escucha, pues, oye, Llevo muchos años, muchos años con un podcast, y he tenido muchos cultivos, ha habido muchos cultivos. Hay gente que me seguía mucho, gente que dejó de seguirme, plataformas que surgieron y que eran muy buenas, y plataformas que se hundieron. Y esto es así porque me es difícil monetizar ahí nada, y claro, los servicios que hay duran dos días, cuando son buenos y son gratis duran dos días. Y los que hay, pues, es más para escuchar como iVox y todos estos, que para que tú ofrezcas tu contenido. A nadie le interesa lo que tú digas, a nadie le interesa que tú ofrezcas contenido, todos quieren coger audiencia. Hablo de las plataformas, porque los podcasters, obviamente, lo que buscamos es ofrecer contenido. Bueno, pues ofrecer contenido, y luego que llega al mayor número posible de personas que les resulte de utilidad. Pero mirad, si esto no resulta de utilidad, pues, ya os digo que sin ningún problema me largo. Y en los postcards he estado viendo, los he puesto a disposición de todo el mundo, libres en YouTube. He creado una lista para ellos, libres en Telegram, pero hubo un momento en que sí, hubo bastante afición por ellos, pero que ha dejado ya de ser, vamos, ha dejado ya de ser lo que era, y se ha quedado un poco, no sé si, insípido. Y, así que he decidido, pues nada, alargarme. Eso no quiere decir que los que estén vayan a desaparecer, los trataré de mantener, y si YouTube, mientras YouTube los mantenga, pues trataré de mantenerlos, y puede que vuelva, puede que vuelva, tampoco os amenazo con volver. No, puede que vuelva, si, oye, si nos piden, si veo que hay necesidad, o un segundo intento, o un tercero o un cuarto, pues no es, no me importaría, eh, ya veré. Y también os digo que puede que lance alguno cuando hay reviews, algún audio review, que vea que puede ser tan interesante, algún podcast específico o especial, pues puede que también lo haga, pero sin obligación y sin tener que hacer podcast por necesidad. Trataré de, eso, de ofrecerlos, pero sí, aleatoriamente, y de vez en cuando puede que alguno. Ya os digo, en ocasiones especiales, si que os digo, hace algún lanzamiento que vea que puede ser interesante, o, oye, o creo que puede apeteceros escuchar, algún audio review, pero que vamos, que los podcast, de momento, les vamos a dar, ya que empieza la temporada, pues les vamos a dar el fin de temporada, el fin de temporada. Este verano, lo siento, lo lamento, de verdad, porque a mí es un medio que me gusta mucho, yo creía que ofreciéndolo gratuitamente y dejándolo, era como un plus para el canal de YouTube, pero quizás es que estoy ofreciendo demasiada información, demasiado material, o quizás es que, eh, simplemente la gente prefiere estar en otros sitios. Y si prefieren estar en otros sitios, porque hay millones de alternativas, pues, oye, yo no voy a estar allí, no perdiendo el tiempo, pero sí, incordiando en medio para, para, para nada, porque eso lo puedo estar, eh, dedicando a otras cosas. Así que, bueno, una despedida, o un podcast de despedida que quería haceros, eh, dándoos sobre todo las gracias a todos los que permanecéis ahí, a todos los que, eh, me escucháis, o me escuchasteis y nos seguíais a Zona Casio, y a todos los que os gusta este medio, y que os gusta la rogería, y que os gustan, eh, los audios. Pues, que, eh, siento no haberlo podido hecho mejor, siento no haber sido, no haber podido llevar a cabo un podcast espectacular con invitados ahí de primer orden, con Kiku y Ibe, entrevistando al jefe de Casio, pero, a los jefes de Casio y los directivos, pero, bueno, eh, lo que, que bueno que lo hicimos en su día, eh, entrevistamos a uno de los directivos de Casio España, por cierto, desde aquí les damos las gracias, gracias, pero que, que, en fin, que espero que sea un hasta luego, no un hasta siempre, pero ya veremos si volvemos, cómo volvemos y cuándo volvemos. Lo que sí os doy es eso, las gracias a todos por habernos seguido, los que nos habéis seguido en estos podcasts, y gracias por escucharnos, gracias por continuar ahí, y bueno, de momento, seguiremos con los vídeos, veremos si, si nos van bien las cosas, porque si no, pues ya os digo que temáticas que tocar, y temas que tratar, tengo muchísimos, y no me merece la pena, eh, estar centrado en una cosa, en relojería, cuando la gente no le interesa estar, eh, estar ahí, o que estemos ahí, pero, bueno, eh, ya se verá. Eh, a mí me encantaría, Casio me encanta, pero también sé que esto ha cambiado mucho, y Casio no es la que era, y que puede ser que, que ahora, pues, se busquen otras cosas, raperos, no sé, relojes, eh, para, relojes para, aparentar, y de moda, y de temporada, no sé, cosas que, ya sabéis que nosotros tenemos otra filosofía, y, si eso, pues, no le interesa a nadie, pues, que con su mismo que siga triunfando, que siga, que siga en pie. Si, si no nos apoya, no solamente, no es, eh, económicamente, sino, por lo menos, en un seguimiento, eh, eh, en un seguimiento, y una implicación directa, de la gente, siguiéndonos, con, 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 con sus, eso, con sus, eh, suscripciones, con sus visualizaciones, pues, entonces, eh, no hacemos nada aquí. se lo dejamos a otros, que lo puedan hacer mejor, o diferente, y nosotros, nos iremos a hacer otras cosas, en otros sitios, tratando de hacerlo mejor, y diferente. Muchísimas gracias a todos, de verdad, a todos los que, eh, nos habéis enviado sugerencias, nos habéis comunicado sugerencias, a todos los que nos habéis escuchado, a todos los que nos seguís, a todos los que, eh, sois unos incondicionales, de zona casi, desde, hace ya, eh, más de 10 años, eh, y, 12 años ya, bueno, va para 13, y, y que, por nuestra parte, y por mi parte, no va a ser, no va a faltar, pero, siempre contando, como siempre lo he hecho, con la gente que está detrás, porque si no hay gente detrás, no merece la pena, no, para, para hacerlo a, hablar al espejo, y, y comunicar las cosas al espejo, pues, eh, no, no merece la pena, ni el ponerse a ello, así que, eh, no es culpa de nadie, simplemente que, la gente, la mayoría de las personas, se dan a otras cosas, y les interesan, otras cosas, yo a mí, me dolería, porque sería como, abandonar a las, a las personas, o sea, muchas personas que piensan, y tienen mi misma filosofía, sobre cómo, son, como, sobre cómo es la relojería, y lo que es útil en la relojería, pero, oye, no, no podemos, eh, contentar a todos, y, no podemos, eh, eh, llegar a todos, no podemos llegar a todos, lo intentamos, pero, si la mayoría de gente, o la mayoría de personas, de interesados, en la relojería, o los que quieran, en la relojería, eh, prefieren otras cuestiones, pues, o están en otros sitios, pues, eh, habrá que irse de aquí, y, e intentarlo de otra manera, yo, me gusta este medio, insisto, eh, me alegra, me, me siento muy, muy cómodo, y, me alegra mucho hacer podcast, pero, eh, lo que, es una forma de comunicación, y la comunicación, necesita a dos interesados, un emisor y un receptor, y si los receptores, pues, eh, cada vez son menos receptivos, pues, eh, entonces, el, el emisor, eh, no tiene nada que hacer, no es un fracaso, yo creo que, está bien, 30, eh, escuchando podcast, está bien, pero, pero, sobre todo, el ver eso, que no creces, y que, te estangas, no sé, te da a veces, eso, la, eh, el padre, de hecho, muchos que, han empezado haciendo podcast, o el propio DJ Shows, pero también Seas, y todo esto, han querido, han acabado, en la cayenda, eh, pues, pues, casi permanecen, pues, porque están en iVox, son programas de radio, y, y, y hablan de, de cosas que, son más genéricas, interesan a, a más gente, y, de relojería, en España había poquitos, hay más en, en Sudamérica, bueno, en Latinoamérica, en España había poquitos, creo que Zona Casi era uno de los pocos que había, y de, de los más tecanos, o sea, de los más antiguos, pero, pero por algo seria, pues, porque no interesan, en fin, muchas gracias a todos, de verdad, por haber seguido hasta aquí, y bueno, no os digo un, un, adiós, ni un hasta, hasta siempre, sino, que esperemos que sea, hasta, hasta pronto. gracias, Gracias.